No, no, yo nací en Entre Ríos y somos seis hermanos. Seis hermanos. ¿Y cuántos años tenías cuando te viniste a Córdoba? A los 17 años. A los 17 años. A los 17 años. Yo soy cordobés, te imaginas que me casé con una cordobesa, me puse novio en la facultad, me daba de comer mi suegra y bueno, ya nos casamos. A ese Mario le quiero preguntar, al Mario que se vino a Córdoba con la carga de ilusiones, 17 años. De la Argentina que los padres trabajaban para que estudien los hijos. Bien, es Argentina. Está lejos hoy. A eso iba. La gente está triste, está desilusionada. No, está lejos, no solo la coyuntura, está lejos como consecuencia de un proceso de arrastre. Yo creo que así como estamos llenos de virtud de los argentinos y nos reconocen por el deporte y por científicos y por recursos humanos, fíjate que los grandes premios en la ciencia que tienen, salvo algunos contemporáneos, la mayoría, son de hijos de la educación pública, la que igualaba, la del guardapolvo blanco, con la que no preguntaba quién tenía plata o no, la de esos primeros años. Pero los argentinos tenemos una tendencia a siempre estar llegando, a ponernos en fuga, a no hacernos cargo de nuestro propio pasado, de nuestros propios aciertos y nuestros propios errores. Y eso que pasa a la sociedad no puede dejar de reflejarse a la política, obviamente. Por eso te lo pregunto. Y a la empresa y a todos lados. Te lo pregunto porque querés ser gobernador de Córdoba, sé de tus ganas reales, concretas, de tus buenas intenciones de siempre, de toda una vida política, pero también sos consciente del momento y del arrastre de lo que viene pasando. Eso fue lo que más me llevó a mí a tomar esta decisión. O sea, por el contrario de hacerte frenar, te impulsó. Sí, a mí sí. Me gustan las dificultades, creo que se pueden sortear. Además, porque esta es una provincia, salvo que venga algún candidato y te prometa petróleo o mar, que es lo único que falta prometer, pero que es imposible que haya. Después Córdoba tiene todo. Tiene agroindustria, tiene metalmecánica, tiene lo que no tiene ninguna otra provincia, un semillero de universidades. ¿Saben qué es eso? Educación. Educación. Sin educación, tus nietos, mi nieto, los hijos de tus hijos, sin educación no van a conseguir un puesto de trabajo. ¿Sabés por qué? Porque van a competir con el mundo del conocimiento. En Japón dice que dentro de unos años ya va a haber que saber un idioma para conseguir trabajo, además del nuestro. Claro. Entonces, la educación te va a permitir llegar mejor a la tercera edad. La educación vos vas a competir. Un chico va a competir con una computadora. ¿Con qué va a competir? Con un robot, que es el que le va a sacar o no el trabajo. O aprende a manejarlo, o si no, lo va a sacar. Entonces, el gobernante no solamente pone cemento, tiene que liderar una idea en el cambio cultural de la sociedad. En segundo lugar, administrar bien la plata de los ciudadanos. Y a mí me obsesiona porque Córdoba es una provincia de inmensos recursos, pero que todavía vivimos, sé dónde estoy hablando. Fijate vos que una sequía, además de la crisis económica, nos costó 10.000 millones. Una sequía, como la época de nuestro abuelo. Mirá si el campo no nos ayuda. Y ahora, de nuevo, estamos esperanzados de que el campo nos vuelva a poner con una cosecha extraordinaria la posibilidad de arañar y que arranquemos el crecimiento. Pero no podemos vivir toda nuestra vida dependiendo de que un sector te salve o que un sector te funda. Efectivamente. Entonces, el país, nosotros no somos cachito campeón de corriente. No es que esté el mundo viendo qué hacemos los argentinos. En este momento, los chinos, los japoneses, no se despiertan y dicen, ¿qué está haciendo Bazán y Negri en Jesús María? No. Avanzan, atropellan. Nosotros somos los que tenemos que adecuarnos al mundo. Ahora, yo saqué la cuenta, los últimos 15 años, incluidos estos, nunca la inflación fue menos del 25%. Y en los últimos 50 años ni hablemos. Y somos uno de los tres países con más inflación en el mundo. Eso está indicando que el problema no lo tienen los otros, lo tenemos nosotros. ¿Y qué tiene que ver la política con eso? La política no fue capaz de acordar una política antiinflacionaria. No importa quién sea el presidente. Estará Macri, vendrá otro, el que estuvo antes. Había ministros que te decían, de la inflación no me pregunté porque no puedo contestar. Pero si no resolvemos el problema de la inflación, vamos a seguir generando más pobreza. Si no adecuamos los gastos del Estado, si no le sacamos la pata con la presión impositiva. Mirá, hace 20 años, cuando llegó Unión por Córdoba, que ahora se cambió de nombre, bajó los impuestos. Y fue una ilusión enorme. Ahora, ¿por qué después de 20 años tenemos la provincia con los impuestos más caros del país? Y la segunda, con una presión impositiva que la dobla Santa Fe. Que la dobla. ¿Por qué? ¿Por qué hemos hecho del Estado una cosa elefantiásica? ¿Sabés cuántos empleados públicos tiene la provincia de Córdoba? En los últimos 20 años, ¿cuánto aumentó? Por supuesto que iba a crecer, porque sí crece la población. Pero la ciudad de Carlos Paz, 80.000. Carlos Paz entero está adentro del Estado. Para que tengan una idea de la dimensión. Entonces, frente a eso, que es lo que me apasionó a mí. Yo soy un deudor de Córdoba. Soy hijo de Córdoba. Mi hijo, mi mujer.